Ahora bailamos Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no la pienso llamar Me amenazas, me atormentas con dejarme Ya no pienso retenerte más Lárgate, lárgate cuando quieras Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no la pienso llamar Tanto quieres marcharte, tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me llames Y esas palmitas con fuerza Percy, Fayder, Joel, Alex y Leo Con cariño para Altamar Producciones Siempre contigo Siempre contigo Guaguito Records Imagen Estudios Guaguito Guaguito Terminó Y por eso Estamos aquí Proyecto Santía No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si Hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría Y hago parte de mi vida Los lamentos Ya de nada sirven Esta es la vida Que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Cómo duele Poner en juego A un ser que no tiene la culpa de nada Es un error Pensar Que solo las mujeres pueden amar No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si Hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría Y hago parte de mi vida Los lamentos Ya de nada sirven Esta es la vida Que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Sufrir, llorar Es parte de la vida Bailar, gozar Para olvidar Un bolivachi Y constanciarse En Bolivia Suavecito no más Arte textil Reinaldo Reinaldo Ataza Reinaldo Sobre Sobre Reinaldo Ataza Lo que no te mata, te hace más fuerte Las heridas se curan, pero las cicatrices quedan El olvido no existe, pero el tiempo te ayuda A superar tu dolor, ¡santía! Dicen que lloras por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces te he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces te he robado, pero ahora ya no te quiero Muchas veces te he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces te he robado, pero ahora ya no te quiero Todo tiene un límite, en su momento te amé Te adoré, pero ahora ya no te quiero Y que no piense volver Que su lugar ya está ocupado Por alguien que se sabe amar Dicen que lloras por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí, no es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces te he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces te he robado, pero ahora ya no te quiero Muchas veces te he llorado, porque tú me has engañado Muchas veces te he robado, pero ahora ya no te quiero Y que pena ya se acabó, no siento nada por ti Y que pena se terminó, lo que sentía por ti Y recorremos toda la selva y valle puneño Zambia, Nibani, Haciendo, San Juan del Oro Y para nuestra bella ciudad de los vientos ¡Fuliata! A todo lo que hagas Ponle amor y pasión Que los frutos llegan tarde o temprano Porque todo sacrificio tiene su recompensa ¡Santía! No quiero que tú me busques de nuevo ¿Para qué quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué más ilusionarme? ¿Para qué? ¿Para qué seguir lastimándonos? Así a nada tiene sentido ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, calcina? ¿Sí o no, calcina? ¿Sí o no? El popular ¡Nuachi! ¡Échale, échale, échale, échale ya! No quiero que tú me busques de nuevo Para qué quieres que yo vuelva Déjame acabar con mi sufrimiento Para qué más ilusionarme Para qué escucharte una y otra vez Si siempre has mentido una y otra vez Para qué engañarnos una y otra vez Si siempre has mentido una y otra vez Y esto no deja, no deja de sonar Y esto no deja, no deja de sonar Fuertecita mamacita Así, así, así mi amor Así te quería ver Bebé Guaduitos de alcohol Tengo que decirte Que ya no quiero tenerte a mi lado Que no me importa dañarte Mucho daño me has hecho Por mi parte Puedes marcharte San día Te ríes de lo que me pasa Te volaste en mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te volaste en mi sufrimiento Este no da vueltas, tarde o temprano vas a pagar Este no da vueltas, tarde o temprano ya sufrirás Este no da vueltas, tarde o temprano vas a pagar Este no da vueltas, tarde o temprano ya sufrirás Te ríes de mí, disfrutas de mi sufrimiento Sin saber que mañana más tarde, serás yo la que llore Tiempo en tiempo lejos, lo que se hace aquí, aquí se va Te ríes de lo que me pasa, te ríes de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te ríes de mi sufrimiento Este mundo da vueltas, tarde o temprano vas a apagar Este mundo da vueltas, tarde o temprano ya sufrirás Este mundo da vueltas, tarde o temprano vas a apagar Este mundo da vueltas, tarde o temprano ya sufrirás Tú sufrirás, tú sufrirás, como que llorando, tú llorarás Recordarás, recordarás, como que has tratado y lamentarás Y nos vamos a Chile, con la empresa P&M Carmen Vilco Santiago Goyo Papino Producciones Tobias Zapasa De los errores aprendí Y yo aprendí de ti Tobias Zapasa Seguimos escribiendo ¡Más historias! ¡Más historias! ¡Más historias! Con proyectos ¡Santía! ¡Sí, señor! ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo hundí? A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiando en tus promesas Creíste Creíste ¡Puncheaste! ¡Inquíndome días, Leo! Hacerse el amor Hacerse el amor ¡Orlando a Quirre! ¡Brindemos! ¡Brindemos! ¡Brindemos por esta decepción! ¡Brindemos por esta decepción! ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiando en tus palabras A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiando en tus promesas Me arrepiento de confiar en ti, porque no eres como yo pensé Me arrepiento de confiar en ti, tus promesas fueron en vano ¡Alexito! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! ¡Esa tuita rica! ¡Fidel, zanca! ¡Dale con ganas! ¡Písale, písale! ¡Con la puntita! ¡Písale, písale! ¡Con el taquito! ¡Con el taquito! ¡Con la puntita! ¡Bebé! ¡Pillón Producciones! ¡Claro ya! Relofe Gracias.